En el auditorio de la SEMPLA de Zonal 6 se premiaron a los siete proyectos finalistas de las Ferias Provinciales de Innovación, Ciencia y Tecnología, organizadas por el Ministerio de Educación. Dos proyectos representantes de los colegios de la provincia de la SUEI, dos del Cañar, dos de Morona, Santiago y uno de Cixig. Además del reconocimiento, los proyectos se expusieron una vez más en la primera Feria Zonal de Innovación, Ciencia y Tecnología, pues entre los siete se escogerían dos finalistas que representen a la región en la Feria Nacional. Es muy importante la participación de la provincia de Morona, Santiago, por cuanto es una provincia fronteriza y ellos necesariamente tienen que competir con el resto de provincias fronterizas, con el Perú, porque ellos van a competir, digamos así, en la Feria Binacional. Entre los siete proyectos finalistas que participaron en la primera Feria Zonal destacó aquel preparado por el Colegio Elena Moscoso Tamariz, de la Comunidad Educativa Católica, con el tema FIARTE, Usos Artesanales e Industriales del FIQUE o CABUYA. El Colegio Elena Moscoso, que es ya la segunda ocasión que viene triunfando en las Ferias Juveniles de Ciencia y Tecnología, felicito pues a la institución por empeñarse conjuntamente con los estudiantes para sacar adelante este proyecto de innovación en Ciencia y Tecnología. El proyecto de ellos es muy significativo, es sobre la CABUYA, comenzando, es utilizada desde en la alimentación, en la ropa, en todo, en todo para el ser humano, hablemos, que también ha tenido su impacto a nivel provincial. El proyecto lo estamos preparando desde el mes de octubre, primeramente participamos en el evento interno del colegio del cual fuimos ganadores y posteriormente el 14 y 15 de mayo que presentamos el proyecto a la comunidad cuencana, en donde resultamos en segundo lugar y hoy estamos participando en la zonal de este distrito. Ya en la primera Feria Nacional ya fuimos triunfadores y ahora esperamos con esa experiencia también llegar a hacerlo, porque el proyecto es destinado no solamente para la sociedad cuencana, sino para toda la comunidad e incluso mundial, porque propendemos a rescatar el uso de la CABUYA cuidando mucho el medio ambiente. Para nosotros es algo muy importante, porque nosotros queremos no sobre todo concursar y venir a participar, sino nosotros queremos salir adelante con nuestro proyecto, ya que es un proyecto emprendedor y sobre todo nos ayuda a la conservación del medio ambiente. Tomamos conciencia de que hoy en día ya no se valoran los beneficios del uso de la CABUYA, conocida por nuestros ancestros, sembrada por ellos. Sin embargo, en el mundo en el cual vivimos factores como la contaminación, la explotación y el voraz consumismo, nos están llevando a una autodestrucción ambiental, pero todo esto puede cambiar de manera notoria con el debido cultivo de la CABUYA, planta para lo cual con el debido procesamiento podremos adquirir una variedad de artículos, como pueden observar aquí carteras, tapetes, también hemos vestido a nuestras muñecas de la infancia, es una idea innovadora, también podemos utilizarla hasta de moda. Varios indicadores se consideran para identificar a los proyectos finalistas que representen a las provincias, y ahora a la región en la Feria Nacional que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, el 29 de junio de este año. María Isabel Peña, Telediario.